Muchos niños de ciudad no saben de dónde sale una lechuga, un tomate o una manzana. Y por eso este taller de huerta orgánica que se celebra en Montevideo quiere acercar a los más pequeños a la tierra. La iniciativa promovida por la Organización Mundial de Comercio Justo pretende que los niños sepan de dónde provienen los alimentos que comen. Así lo explica la presidenta de la organización en Uruguay. Lo principal es decirles a los niños de dónde nace lo que comen, cuál es la vida vegetal, hasta la vida animal, hasta los bichitos que pueden ser nocivos para las plantas. Bueno, que tengan un panorama bien lindo de lo que les llega a la boca. Los menores que participan en el taller se van entusiasmados con sus plantitas y pasan a reproducir en sus casas lo que aprendieron. Es lo que constata el padre de uno de los pequeños de cinco años que está fascinado con la idea de plantar la comida desde que un pie de tomate nació sin querer en su casa. Más cuando él arrancó un tomate y lo llevó a la mesa. Y a él le gustó porque ese tomate se pudo aprovechar en el almuerzo. El cuidado del planeta es uno de los valores que resalta este taller de huerta ecológica, en donde se enseña a los niños la importancia de una agricultura que respete la economía solidaria. Saludarnos, a ver, si se anima.